La palabra la diputada Elisa Carrió. Señor Presidente, es para hacer una cuestión de privilegio en relación a los dichos del Ministro Prat-Gay. Lo que pasa es que el razonamiento es totalmente distinto a la señora diputada por Corrientes. Hay una causa penal en trámite ante el juzgado del juez Lijo donde están imputados los integrantes del directorio de Repsol, donde yo también he denunciado a la señora Presidente de la República, ex Presidente de la República, y a todos los miembros del bloque del Frente para la Victoria que votaron la expropiación, diciendo que se trataba de un acuerdo y que la única disputa era la fijación del precio, y demostrando de cómo Brufau y Kirchner habían acordado el retiro de Repsol, devolviéndole todas las ganancias y permitiéndole el vaciamiento de YPF, causa que se encuentra avanzada. La prueba de este negociado es que el señor Brufau fue elegido el mejor CEO de España por haber logrado cobrar más de lo que hoy vale la compañía, es decir, 10.000 millones de dólares, por un vaciamiento acordado. Que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, señora diputada.